Una locura que sorprendió a muchos vecinos de la ciudad de Mar del Plata en la madrugada. Fíjate cómo iba este joven, bueno, así, por una de las avenidas más transitadas de esa ciudad. Es la avenida Colón. Muchos lo vieron, por ejemplo, a la altura de Independencia, que es otra de las avenidas muy importantes. Pero bueno, básicamente él iba por Colón. Dos y cuarto de la madrugada aproximadamente. No había tanto tránsito, pero algo sí había. Y los que cruzaban a ese auto, con ese joven en el techo, no lo podían creer lo que estaban viendo. Y se acercaban a ver si le pasaba algo o era una locura. Y realmente era una locura. Fíjate que hay dentro otros ocupantes como que se ríen de la situación. Bueno, en la madrugada así circulaba sobre el techo del auto.